Todo listo para el próximo domingo, el gobierno sigue avanzando con las capacitaciones y también cuál va a ser la ayuda para distintos sectores para que puedan emitir el voto correctamente el domingo. Se confirma entonces que habrá voto asistido, 55 mil personas que tienen algún tipo de discapacidad van a tener garantizado el derecho a votar. Se realizó la capacitación de participación electoral de las personas con discapacidad. Tenía tres objetivos, primero informar sobre la normativa que garantiza el voto de las personas con discapacidad como derecho pero también como obligación para ejercer su participación ciudadana. En segunda instancia la capacitación en boleta única y por último informamos sobre el voto asistido, es decir que las personas con discapacidad cuentan con la posibilidad de tener el voto asistido en el momento de ejercer la elección. Toda persona con discapacidad puede ir siempre que lo desee con un acompañante o figura de apoyo para poder ejercer su voto y el presidente de mesa va a permitir que ejerza su voto, puede ser con una persona de confianza, algún familiar o también lo puede asistir el presidente de mesa. La persona con discapacidad tiene derecho y está obligada a votar sobre todo en estas elecciones que son primarias obligatorias. La diferencia es que la persona con discapacidad en ciertas circunstancias que no pueden llegar a ejercer el voto no se le cobra la multa. En total las personas con discapacidad son unas 73.000 personas que están en condiciones de votar a cerca de 55.000 personas en toda la provincia.